¡Vamos, Valentina! ¡Aquí estamos ya! ¡Juntos venceremos a cualquier rival! ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos a ganar! ¡En este partido no podemos fallar! Hay en el Jalaupe un equipo con todo corazón Juventud deportiva tiene el fútbol como pasión Van consiguiendo triunfo con trabajo y dedicación Azul y blanco, un color, un pueblo, un pelo, su afición ¡Vamos, Valentina! ¡Salimos a ganar! ¡Vamos, Valentina! ¡Valecina! 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 Aquella copa que ganamos en primavera Vamos Valensina, salimos a ganar Vamos Valensina, Valensina, Valensina El equipo de mi pueblo y de mi vida Vamos Valensina, salimos a ganar Vamos Valensina, Valensina, Valensina El equipo de mi pueblo y de mi vida Vamos Valesina, aquí estamos ya, juntos venceremos a cualquier rival Vamos Valesina, vamos a ganar, en este partido no podemos fallar Vamos Valesina, salimos a ganar, vamos Valesina, Valesina, Valesina El equipo de mi pueblo y de mi vida Vamos Valesina, salimos a ganar, vamos Valesina, Valesina, Valesina El equipo de mi pueblo y de mi vida Vamos Valesina, salimos a ganar, vamos Valesina, Valesina, Valesina El equipo de mi pueblo y de un, dos, tres, Valesina Gracias por ver el video.